Mariela, su propietaria. Bueno, esto era antes de otra dueña. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, este negocio era de Sonia y yo hace tres años que se lo compré y bueno, le agregué otras cositas que me gustaban a mí, que es de repostería. Antes este negocio era solamente de artística, de pinturas, acrílico y ese tipo de cosas. Y uno no puede creer toda la variedad de cosas que tenés en este espacio, realmente es algo maravilloso. Empezamos hablando, como dijiste recién, con lo que esto inició, que fue la artística. ¿Este material cómo se llama? Estas son cositas de fibro fácil, hay cajitas de té, cositas para los bebés, para pintar cuadros, bastidores. Después hay bastidores que ya vienen dibujados para pintar. Por ahí se usan mucho infantiles. Hasta pizarrones tenés. Pizarrones, sí, cositas de madera. Bueno, mira qué lindo. En la parte de artística se amplía un montón, porque hasta macetas como para hacer souvenirs o como para hacer emprendimientos personales, digo. Sí, regalitos, sí, todo eso. Sí, las macetas, bueno, ahora justo viene la época que se vende mucho por la primavera. ¿Qué material es este? De barro. Sí, pero tenés otras opciones. Sí, hay de lata, de plástico. Sí. Después también tenemos los creativos para los niños, todo con licencias de Disney, algunas cositas de librería, goma eva, cartulinas, estampadas. También con los dibujitos que se usan ahora. Y bueno, y después las cosas de repostería, que también siempre trato de tener las novedades, las herramientas que las reposteras necesitan para hacer las tortas que tanto están de moda ahora. Y bueno, y un poco también de cotillón, para decorar los cumpleaños. Piñatas de la que busque. Bueno, sí, mucho color, bueno, está lo que se usa ahora también en letras, en globos. Sí, todo eso. También hay mucho molde de silicona, que ahora me pide mucho la gente, para la gente que es celíaca, usa mucho molde de silicona para hacer tortas, tartas, budines, todo eso. Y tengo mucha variedad en moldes de silicona. Y también para la materia prima, para elaborar las tortas, para decorar, bueno, todo lo que es confites, colorantes, grana, azúcar impalpable, todo lo que es las masas para decorar una torta, para rellenar dulce de leche. También vendemos los bizcochuelos ya preparados para los que no tienen tiempo de hornear. Qué bueno todo esto, ¿no? Uno es pensado que pueda haber tantas cosas en este espacio. Realmente, de verdad, Mariela, es impresionante. Hay lo que buscás. Pero también me sorprendía el tema de las velas, los adornos. Cómo va cambiando todo. Porque está la vela tradicional, que es la que podemos ver en color verde, rosado y celeste, que ese es un material de qué? De vela, sí, hay en flúor, están como pintadas, otras tienen chivré. Sí, la verdad que hay muchas cosas novedosas. Qué divina que quedan las que tienen brillo y son como un palito. Ay, espectacular, muy delicado eso. ¿Tiene un nombre en especial? No, no, que yo sepa. Bueno, después tenemos las multicolores, que son también en forma... Sí, también hay banderines, que ahora se usan las tortas con banderín, con globos chiquitos. Sí, de todo un poco. Los moldes, bueno, hay mucha variedad de moldes para hacer tortas de todo tipo. Para tartas, los platos giratorios, bueno, trato de siempre tener todo lo que me piden las reposteras y como a mí me encanta la repostería, siempre estoy buscando las novedades. Así que, bueno, trato de tener todo, o si no lo tengo, trato de conseguirlo. Qué bien, ¿eh? Hablemos también de cuándo estás atendiendo al público, qué días y horarios de atención. Bueno, sí, el horario es de 8 a 12 a la mañana y a la tarde de 4 a 8. Y los sábados, solo por la mañana. El sábado a la tarde descansamos. ¿Todo contado efectivo? No, no, también con tarjeta, sí, sí. Con tarjeta trabajamos también. Un lugar espectacular, realmente. Uno encuentra de todo acá. Te felicitamos por la emprendedora, por justamente haberte volcado a ampliar el rubro que inicialmente, como dijiste en la nota, era enfocado a la parte artística, bueno, de manualidades y hoy termina siendo en lo gastronómico. Sí, tal cual. Bueno, a mí siempre me gustó mucho la repostería como arte, digamos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de comprar este negocio, ni lo dudé en agregar ese rubro porque a mí me encanta, me encanta, me encanta. Así que también me gusta asesorar a la gente, por ahí hay mamás que quieren hacerle la torta a los nenes y no se animan y me preguntan. A mí me encanta asesorar, enseñar y todo eso. Así que, bueno, las espero. Felicitaciones, Mariela. Muchas gracias. Gracias.